De enero a diciembre ha sido 1.272 milímetros y en lo que va del año, de enero a noviembre, estamos con 670. Entonces, se ve nomás que está el fenómeno de la niña, causando grave desastre en Guarayo. También afecta a los animales, con temperaturas arriba de los 40 grados. Más bien, gracias a Dios, el día de ayer tuvimos una precipitación de 30 mililitros que en sí no nos va a ayudar mucho. Entonces, estamos esperanzados mucho en las gestiones con esta terapia de desastre antes de la gobernación. Por eso digo que no han dado cuatro sistemas, no están llegando tres sistemas más. También ante el Ministerio de Salud, Real y Tierra, con el programa Mi Pozo, que hemos solicitado, nos puedan apoyar con maquinaria para obtener agua subterránea, para mejorar el pozo y tener agua subterránea. Y de ahí poder meter agua hacia la planta potabilizadora para que sea distribuida al tanque de distribución. Y llegue por las cañerías, las tuberías, agua a la población.